La estrategia restaura los fundamentos de la seguridad cibernética estadounidense y establece medidas agresivas para que las industrias privadas tomen mayor responsabilidad en la manufactura de equipos blindados contra ataques cibernéticos. Desde hace 20 años, Estados Unidos ha presentado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ha confiado en los esfuerzos voluntarios de las empresas tecnológicas para evitar intrusiones en sus sistemas. Pero el plan de velado por la Casa Blanca este jueves reconoce que no ha sido suficiente. Los actores más grandes, más capaces y mejor posicionados en nuestro ecosistema digital pueden y deben asumir una mayor parte de la carga para administrar los riesgos cibernéticos y mantenernos a todos seguros. El plan expande las acciones defensivas del gobierno para contrarrestar los ataques a sistemas sensibles, que serán considerados como amenazas a la seguridad nacional, en lugar de actividades delictivas. Un enfoque en el que están involucradas varias agencias del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia. Estamos trabajando para contrarrestar, interrumpir y enjuiciar las amenazas planteadas por los estados, los grupos terroristas, los individuos radicales y los ciberdelincuentes. Según un funcionario de la administración Biden, el nuevo lineamiento redoblará las herramientas diplomáticas, de inteligencia e incluso las militares, si fuera necesario, para contrarrestar y castigar a actores extranjeros. Jorge Agobian, Voz de América.